Hoy nos encontramos en una segunda etapa de la guerra, una guerra que se ha sectorizado. Las bandas criminales ante la ofensiva militar se han resguardado y atrincherado en siete provincias. Los Ríos, Guayas, Santelena, Manaví, El Oro, Sucumbíos y Orellana. Prueba de esto son los sucesos que han ocurrido en las últimas 48 horas. Mi solidaridad total con los ciudadanos de estas provincias y mi total compromiso de que no nos arrebatarán la paz. No vamos a perder lo que hemos ganado. Por eso hoy presentamos un estado de excepción focalizado en las provincias que más necesitan que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan libertad de acción.